Están bonitos los pocos de Tampicón. Necesito un bilancio de paz, está pendiente ahí. Cuando le pongo, estamos con la rodilla. Entonces, a ganar de estar mucho, está pendiente. Cuando le pongo, está uno, uno, dos, tres pocos. Entonces, necesito, está pendiente. Cuando le pongo, cuando le pongo. Bonilla, bonilla, está claro. ¿Qué dice, compadre? ¿Cómo va? ¿Qué dice? ¿Qué dice cómo va? ¿Cómo va usted? A ver, 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 no me dice mucho. Necesito, está pendiente. Cuánto me cobro en los bilines. ¿Cuánto le cobro? Por eso estoy hablando. Ah, listo. Yo le cobro, ¿cuántos son? Uno, dos, tres. Le cobro cientos mil pesos porque está pendiente. No, ciento y cuatro, está pendiente ahí. Listo, listo, no hay problema. Listo, mira, está pendiente. Listo, yo estoy pendiente aquí. Me gustan bajos, muchachos, salgo de familia buena. Oye, pendiente para mí, estoy de acuerdo. Ahí está con mi mamá, por Dios santo. Ahí está con mi mamá, por Dios santo. Ahí está con mi mamá, por Dios santo. Bueno, muchachos, está pendiente al pollo. Esto es un pollo orinal. Un pollo orinal. Ahora te ponen así a huevo. Aló. ¿Qué va, mami? ¿Cómo va? Sí, no, vea, es que estoy aquí vigilando unos pollos que me salió un trabajito. Sí, un trabajito para llevarle a lugar para la casa de Don Pa, cuidando unos pollos y ese tipo es muy jodido. Todo aquí uno está pendiente aquí. Que vaya. Ah, listo, 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 mi amor. Listo. Yo me escapo un momentico que él no se dé cuenta. Y ya le llego a la casa. Espérenme ahí. Y ya le llego a la casa. ¡Y ya le llego a la casa! ¡Ah! El pollo, está hablando justo. Está hablando de que el pollo. Pero ¿qué pasó aquí? Por Dios santo. Ahí había un vigilante, que él tenía esta pendiente al pollo. ¿Qué pasó ahí? Él no siguió el pollo ahí, ¿no es cierto? Tuhost. Este era el problema oro. ¿Cuál? ¡Dónde? Don Pa. ¿Y tú no está a ver ahí en su casa? ¿Cómo que gana? Si yo estoy pagando una plata pendiente al pollo y no consigo el pollo aquí. ¿Cómo que el pollo monta aquí? Yo dejé esto así cerrado, así lo dejé. ¿Para que sea vigilante usted por Dios? ¿Para que no me haya matado? Se descuido y se jodió. Está bimbito, está sabrosito este pavoro. Hacerme mi zancocho. ¿Cómo no me voy a matar al pollo? Si yo estoy pagando $100 igual también. No sé, me pagan mi plata, me pagan mi plata. ¿Pero esa plata la voy a pagar al pollo? Si el pollo se pierde al pollo. No sé, me pagan mi plata. Hacerme mi plata y yo me voy de aquí. No sé, no sé, me pagan mi plata. No tengo nada que ver. Estoy un viejo mañoso. ¿Para que me paguele a usted si lo llevas cuidando al pollo? Ah bueno, que se pierda la plata. Que se pierda la plata. No sé, nunca me paguele a usted porque yo no estoy hablando ahora. No hay más porque yo hugeuesse mucho. Porque yo le digo siempre a nosotros que está pendiendo la luz, en la luz. Pero no, no tengo mucha chance. Que se pierda la gente.